El domingo pasado se disputaron en diferentes escenarios los juegos de vuelta de la primera fase del torneo regional centro-oriente. Un total de seis equipos participan en dicho campeonato precisamente de los departamentos de El Paraíso, Olancho y Francisco Morazán. Uno de los juegos más vibrantes que se desarrollaron este fin de semana fue específicamente el choque entre Búfalos de Altamira y Atlético Hualaco de Olancho, juego que finalizó 3 a 1 a favor del conjunto paraíseño. Los olanchanos ofrecieron declaraciones al término del juego. Altamira busca un ascenso a la segunda división de nuestro país y su rival en turno será el Cueva FC del municipio de San Juan de Flores en Francisco Morazán. El partido estuvo bueno, en realidad al final en penales, usted sabe que esto es una rifa y gracias a Dios que salimos tranquilos. Los dos equipos estamos clasificados a la siguiente ronda y nada, seguir adelante. ¿Ya saben con quién les toca? No, todavía no nos han dicho contra quién, no sé si es contra el mismo equipo o contra Cantarralna, no sé, o contra el otro de la UPE, la IFOP, creo que es el otro. Vimos que ahí hubo bastante garra por parte de ustedes, los jugadores. Sí, creo que los jugadores vinieron a darlo todo. Lastimosamente al final, ¿verdad? Tuvimos la última ahí, pero no se pudo a seguir trabajando para el siguiente partido. Eso es fútbol. Yo pienso que venimos a dar un gran partido con humildad, trabajo, sacrificio. Venimos a demostrar que en Hualaco hay fútbol. Y perdimos en la tanda de penales, es una rifa, nos vamos contentos. Felicidades a la afición de Hualaco, mi respeto para ella. Mis compañeros se murieron en la cancha. Ese es un equipo, trabajamos con sacrificio todos los días. Garra, bastante garra, hubo hoy el día de hoy acá. Sí, ese es el equipo de nosotros. Atlético Hualaco es eso. Garra, corazón, esfuerzo. Cada uno de mis compañeros. Los felicito yo y me felicito. Es cierto, entré en el segundo cambio, pero igual me entregué. Esto es fútbol. Ya están clasificados los dos equipos. Ahora prepararse para el próximo encuentro que se viene. Sí, partidos duros. Yo pienso que estos partidos son todos duros. Desde el principio hasta el final esto es duro, esto es duro. Hay que trabajar, hay que forzarse y a seguir luchando. Mi modo. ¿Les perjudicó el viaje hasta acá, el paraíso? ¿Les perjudicó el viaje hasta acá? No, yo pienso que no porque igual ellos hicieron un viaje hasta allá, no les perjudicó. Simplemente es fútbol. Nosotros venimos a dar un partido, lo hicimos bien y los penales es una rica. Gracias a Dios creo que el resultado nos dio a favor. Fue un 90 minutos muy aguerrido. El tiempo extra ni llegamos, ya no queríamos correr porque fue un gran esfuerzo físico de parte de los dos equipos y creo que Bayron Osorio nos dio el gran pase al accidente de llave. Con imágenes de Eduardo Andino, edición de Manuel Idiáquez, este es un reporte de Oscar David Pérez para Conexión Deportiva.